Por mucho embarazo de riesgo que tenga, no es motivo para que una secretaria general de un partido tenga que picar, tenga que mover, tenga que andar corriendo, subiendo y bajando cajas de las escaleras. Está en un despacho fresquita o calentita, se hace frío, y por tanto no hay motivo como para decir que tenemos que estar o compañeras mías en la calle trabajando. Es decir, han de todo eso. Por eso a lo que dices, evidentemente, nadie se cree que por un embarazo que debía haber un cuarto de embarazada, porque tampoco había nadie que estaba embarazada hasta el día de hoy. Por tanto, digo que eso es la primera. Es un embarazo de alto riesgo y una secretaria general de un partido es dimitida o ha dimitido dos minutos antes como el jefe del INE, dos minutos antes de ser cesado. Es curiosa la cosa. Pero bueno, por eso digo que es una dimisión dirigida más que una dimisión, pero alguien con ese cargo en el partido que evidentemente debería ser la que dirige lo de signo del partido, se ve que hay alguien más por encima, que es Pedro Sánchez, que es el que al final mueve los hilos. Sí que es cierto que los periodistas, viendo las redes sociales, ni los periodistas de la izquierda ni la extrema izquierda sabían el verdadero motivo y todos dudaban esta mañana de que el embarazo fuese la causa. Es decir, hasta los suyos dudan, pero dudan con la boca pequeña, claro, porque sabes que aquí si el que muerde la mano que le da de comer, al día siguiente no salen los cromos. Pero todos levantaban, ellos mismos, no nosotros que somos fascistas, fíjate, por salirnos del pensamiento único, ni ellos mismos se creían el motivo que había eludido esa mujer para cesar. Y es lo que hice, fijaros, yo me acuerdo de la anterior crisis cuando había dicho Ábalos, Iván Redondo, Carmen Calvo, que eran intocables, intocables. Nadie hacía las quinielas en trapa, yo me acuerdo que estuve con don Javier, nadie metía en las quinielas, especulaba con respecto a la gente.